Barrio de Belgrano Caserón de Texas, ¿te acordás, hermano, de las tibias noches sobre la vereda? Cuando un tren cercano nos dejaba viejas, raras añoranzas bajo la templanza suave del rosal. Todo fue tan simple, claro como el cielo, bueno como el cuento que en las dulces siestas nos contó el abuelo. Cuanto en el pianito de la sala oscura sangraba la pura ternura de un paz. Revivió, revivió en las voces dormidas del piano y al conjuro sutil de tu mano, el faldón del abuelo vendrá. Llámano, llámano, viviremos el cuento lejano, en aquel caserón de Belgrano, venciendo al arcano, nos llama mamá. Tu sonrisa, hermano, cobijó mi duelo, y como en el cuento que en las dulces siestas nos contó el abuelo. Tornará el pianito de la sala oscura a sangrar la pura ternura de un paz. Revivió, revivió en las voces dormidas del piano y al conjuro sutil de tu mano, el faldón del abuelo vendrá. Llámano, llámano, viviremos el cuento lejano, en aquel caserón de Belgrano, venciendo al arcano, nos llama mamá. En aquel caserón de Belgrano, nos llama mamá. En aquel caserón de Belgrano, nos llama mamá. Amén. Amén.